De los mejores años de Pat Riley como entrenador en este equipo, año... Se ha sentado Sandon Anderson, ha entrado Rasual Butler. Muy seguro, como vemos en ese rótulo, desde la línea de tiros libres, de media por encuentro también. De Eddie Jones, Ori Maghetti, lanzamiento y canasta de... Están disfrutando de un Eddie Jones muy acertado hasta el momento. Y también nos lo daban como una de las claves. Ori Maghetti, balón que recibe Elton Brand. Saca de nuevo para Maghetti, lanzamiento de tres, triple. Animado en el día, pero tampoco a notar nada de nada. Bueno, ellos están sufriendo hoy de un problema. Hemos dicho antes de empezar el partido que Brunson ha estado jugando muy bien como va a ser titular. Poco más de 17 puntos, pero con ese reparto de minutos, pues era lógico que no llegara. Rick Branson, que se apoya en... Cori Maghetti, el lanzamiento... Rick Branson juega con Cori Maghetti, defendido por Eddie Jones. Bobby Simmons... Bueno, ahora va a disponer de unos minutos. Mamadou en día E. Ahí ha hecho algún comentario... De la NBDL, ¿no? Sí, la NBDL. Ha hecho algún comentario O'Neill al banquillo de... Si tú tienes dos jugadores principales, siempre le suelen dar el descanso. Minutos decisivos de este último cuarto a Maghetti y le ha dado un breve descanso. Dan Levy. Sí, no está Kittles. Darick Martin de tres. Ese era el que buscaba. El balón que lo recibe Cori Maghetti, juega con Elton Brand. Maghetti. Contra tabla la canasta. Y lleva 8 de 10. Yo creo que ahí Eddie Jones pecó un poco de... Es que tiene. Y ahí va con el tercero. A por él. Termina esta primera. Kerry Kittles. El balón de Simmons. Cori Maghetti a la media vuelta. Buena canasta. El ataque que va a preparar ahora Stan Van Gandy. Esa es la canasta. Y yo creo que hay falta. Yo creo que hay falta de Eddie Jones. Ganar. Y yo me imagino que al que sí que tendrán que atar cortos a Rasol Butler de tres. De la línea de tres. Porque... Sí, y bueno. Y Damon Jones. Cori Maghetti. El balón de Bobby Simmons. El balón para los Clippers de Eric Martin que ha jugado con Cori Maghetti. Qué buena. La penetración de Cori Maghetti. Pues de... Con qué decisión además. Fíjate qué suspensión además. De casi una hora jugando. Dos segundos, siete décimas finalmente. Qué requita el segundo hombre que va a poner el balón en juego. Lanzamiento. ¡Canastón de Maghetti! A su equipo. En un partido muy, muy disputado. Ahí lo vemos. Sandon Anderson le sigue. Sandon Anderson tiene algunos centímetros menos que Maghetti. Maghetti tiene mucho salto. Ha saltado mucho hacia atrás. Se ha elevado mucho. Y ha metido un tiro limpio. Vaya canastón de Cori Maghetti.